Desde el centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral, el periodista José Andino nos da los resultados del boletín número 3 de este organismo. Adelante José. Gracias, licenciado Renato Álvarez. 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 En este momento vamos a tratar de dar el último dato. Estamos hablando de Jorge Nelson Ávila Gutiérrez. 23 mil 846 votos. Es que hoy no han salido con claridad los números, pero en la casilla de Nelson Álvila miro 21 mil 846, Pepe. Así que se mantienen las tendencias. Yanni Rosenthal, 148 mil 75. Sobre su inmediato seguidor, Luis Orlando Celaya, que tiene 8 mil 980. 81 mil 980. Y en el Partido Nacional, Cristina, Nari y Juan Alfura. 325 mil 992 votos. Y Mauricio Oliva. 123 mil 976 votos válidos. Y en el Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro, que la apoyaron el M28, el FRP, por Somos Más, Pueblo Libre y Triple A, Mel, va a la cabeza con 143 mil 318. Es prácticamente irrefutable el triunfo de la señora Castro de Celaya. Bueno, tenemos las gráficas ya porcentuales en el Partido Nacional. Vemos en pantalla a Nari y Asfura con un 72.4 por ciento sobre Mauricio Oliva de un 27.6 por ciento. Ahora en el nivel presidencial, el Partido Liberal. Ya Mauricio Oliva aceptó su derrota. Sí, su derrota. Y felicitó al candidato Nasri Asfura. En el Partido Liberal, Ángel Darío Banegas, diría que se alió con Luis Celaya y pidió transparencia. Aquí nadie ha reconocido todavía la ventaja que lleva el señor Gianni Rosenthal Hidalgo. Para algunos ya irreversible candidato del Partido Liberal a la presidencia de la República. En libre, pues, Carlos Eduardo ya reconoció la victoria de doña Xiomara. No lo he escuchado de Wilfredo Méndez ni de Nelson Ávila, pero ahí la ventaja es abismal de la señora Castro de Celaya. Bien, en unos minutos tendremos un nuevo contacto con José Andino en el Consejo Nacional Electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!